Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy con invitado de lujo, Harris Whitbeck con nosotros. Y es que lo cachamos justo así como a dos días de que se vaya a través de Guatemala porque estás entrando y saliendo siempre. Nuevos proyectos también, entre ellos uno que sé que estás en producción, que no podemos hablar mucho, pero me gustaría que solo nos des como pinceladitas para saber en qué estás ahora. Bueno, te digo, la productora en la que estoy asociado hace entretenimiento y dentro del entretenimiento estamos con un proyecto de ficción. Es una serie ficcionada de varios episodios donde se cuentan historias. ¿Y es primera vez que entras a la ficción? Es primera vez que entro como productor y también estoy viendo si me dejan la escritora que la ayude a escribir porque se me hace fascinante ejercicio. Yo toda mi vida he escrito noticias, lo cual es fascinante pero te limita. Y lo que he visto al empezar a escribir ficción es que si no te gusta a alguien, la matas. O si sueñas en alguien, pues la creas o lo creas. Claro. Entonces es muy liberante, es una experiencia muy, muy divertida. Así que ese proyecto está iniciando nomás, vamos a grabar un piloto, espero. Y es como otra dimensión en este mundo de la comunicación. Qué genial. ¿Después de esto crees que darías el salto a cine? ¿Te gustaría? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es otra forma de comunicar. Excelente. ¿Eres arriesgado? No sé si arriesgado o bruto. A veces uno como que tal, pero no, o sea, yo siento que uno, que los riesgos siempre tienen que ser calculados hasta cierto punto. Yo siento que hay que a veces dejarse ir por los instintos y simplemente lanzarse a algo, que es lo que estoy, lo estoy haciendo ahora también. Entonces es una buena herramienta. Vamos a estar muy pendientes del proyecto, ojalá y sea un éxito, no lo dudo. Realmente te ha ido muy, muy bien en tu carrera. Gracias. No a todo el mundo le va así de bien, no a todo el mundo. Yo sé que seguramente hubieron muchos nos, hubieron puertas cerrándose y muchas de estas cosas como a cualquier persona. Pero te pregunto, dentro de este caminar donde se te han abierto muchas puertas y en lugares muy grandes, a nivel mundial incluso, ¿cuál crees que es tu misión? ¿Por qué la vida te sonríe tan bonito? Pues, no sé, lo que sí sé es que siento una gran responsabilidad de aprovechar la plataforma que se me ha presentado como comunicador, que tengo acceso a que la gente me escuche, para usarla de una manera que sea edificante y productiva para la gente y muy en especial para Guatemala. Así que, no sé si sea mi misión, pero si yo puedo utilizar lo que he construido para contribuir a que los guatemaltecos sintamos lo que te decía antes, como sentido de pertenencia y que realmente sintamos que tenemos que construir una nación y que somos parte de, yo con esa misión estoy feliz. ¿En qué momento entendiste esto, Harris? Muy joven, es que muy joven, te digo que yo crecí cuando mi adolescencia eran los ochentas, una época muy, muy difícil en Guatemala. Yo no aprendía mucho sobre la realidad de Guatemala hasta que me fui y comencé a regresar ya con otros ojos de periodista. Y me di cuenta que muchos de los problemas que existían en esa época y que siguen existiendo, tienen que ver con eso que te decía antes, como que en Guatemala nunca se ha podido cerrar ciclos y se siguen viviendo secuelas del pasado, que hay que cerrar de alguna manera u otra. No sé cuál es la manera más adecuada para que se cierren esos ciclos, pero se tiene que cerrar. Como que nos aferráramos un poquito todavía. Hay mucha gente que no quiere perdonar y lo digo no solo como individuos, sino también como grupos sociales. Y siento que es tiempo de buscar la manera de ya pasar esa página sin olvidar las lecciones que nos ha dejado al pasado. Definitivamente. Otra de las actividades que nos gusta hacer es, y la vamos a hacer ahora contigo, Harris, es en esa pantalla que tienes delante, vamos a poner algunas escenas, algunos momentos, algunas fotografías que creemos que representan algo para ti, para que tú nos cuentes la historia detrás de la fotografía. ¿Te parece? Vamos a poner la primera, a ver qué nos cuenta. Mira, es una realidad que todavía se vive ahí. ¿Cómo es la gente de Afganistán? Es maravillosa, es gente muy cálida, muy abierta, muy aguerrida también, es un pueblo que ha luchado mucho y sigue luchando mucho, pero es gente maravillosa. ¿Qué aprendiste tú en Afganistán? Yo creo que Afganistán fue el primer gran conflicto que yo cubrí, un conflicto de gran escala. Yo creo que ahí fue donde realmente aprendí a enfrentarme a ese temor al fracaso, el temor a, bueno, que me caiga una bomba. Claro, a morir, digo, ¿cómo no? Pero fue muy importante para mí porque ahí es cuando me di cuenta que lo que platicábamos antes del miedo, que el miedo es nada más que falta de información. Yo recuerdo cuando estaba viajando de México a Moscú para de ahí bajar a la frontera entre Tayikistán y Afganistán para cruzar a pie a Kabul. En el avión me iban muriendo. O sea, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo a mi familia? O sea, ya hasta me imaginaba el entierro. Sí, seguro, seguro. Pero fue llegar a la frontera y ver, o sea, como que ver cara a cara, enfrentarme con lo que iba a vivir, que se me quitó. Se me quitó porque dije... Es ver de frente al miedo, ¿no? Es como enfrentarse y decir, bueno, o sea, ah, es solo esto. Claro. Así que sí, eso fue crucial. Qué fuerte. Vamos con la siguiente imagen. Ah. A ver, este es un libro. Ese es un libro en donde participaste también, ¿sí? Sí, sí, ese libro lo hice en el 2000, bueno, hace ya varios años también, no recuerdo exactamente. Pero yo quise con Guatemala Inédita reencontrarme con una Guatemala que había dejado. Y me quería reencontrar con esa Guatemala con el lente del periodista, casi como el lente de un corresponsal extranjero. Lo lograste, qué difícil. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, conocí mucho del país y fue divertido porque con el fotógrafo Cristóbal hicimos viajes paralelos, pero por separado. Donde él iba en el sentido del reloj y yo iba en el sentido contrarreloj, yo conociendo gente, platicando, entrevistando y él tomando fotos. Entonces nos comunicábamos y nos decíamos, yo le decía, mira, aquí en Huevo ya conocí a un señor fascinante tomar una foto cuando pases por acá. Y él me decía también lo mismo. Y al final quisimos como comparar nuestras experiencias y eso es el libro. Entonces mis textos cuentan la Guatemala que yo viví y sus fotos cuentan la Guatemala que él vivió. Él siendo extranjero. Qué genial, qué genial. Porque también te alimentas de eso que los extranjeros ven y que se enamoran de Guatemala. Es impresionante el amor que surge en las personas que visitan nuestro país. Vamos con la siguiente imagen, a ver qué nos dice. A ver, eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. Presúmenos, presúmenos. Bueno, este es un proyecto, es un proyecto de vida, la verdad, es un proyecto de amor. Es un restaurante que queda en Antigua, se llama Los Tres Tiempos. Los Tres Tiempos, ¿por qué? Porque es comida guatemalteca y en las tortillerías en Guatemala se vende tortilla Los Tres Tiempos. Los Tres Tiempos, exacto. Y es el resultado de una sociedad muy fructífera y muy apasionada con otras personas que aman Guatemala y que aman la comida, que son Pablo Velásquez, quien es un conocido médico y restaurantero aquí en Guatemala. Ajá. Y Andrea Osoy, que también es asociadera en otro restaurante y son amantes de Guatemala y de la comida, así como yo. Y comenzamos este proyecto hace casi dos años, empezamos a hablar de poner eso. No te creo tanto. Sí. ¡Wow! Y acabas de ser realidad. Y acabas, sí, hace poco, hace poco abrimos puertas. Y es algo, es un proyecto que va más allá de la comida. Buscábamos crear un espacio donde se puede apreciar y disfrutar de la comida guatemalteca y de los recuerdos que la comida nos trae. ¡Qué rico! Entonces es algo muy, es comida muy tradicional. Genial. Pero potenciada con ingredientes de primera calidad y como que quisimos, queremos, como que rendirle homenaje a esa tradición gastronómica guatemalteca que viene de la casa, viene de los fogones de la mamá y de la abuela, viene de los mercados, viene de la calle. Y mira que terraza hermosa además, ¿ah? Sí, la terraza es hermosa, está justo en la calle del Arco en Antigua y uno se sienta ahí arriba y uno tiene 360 grados de esplendor. Fue la frase que dijo Ana Carlos cuando lo fue a conocer. ¡Ay, qué lindo! Pues te deseamos muchos éxitos. Gracias. Esa es otra cosa, faceta que no conocíamos de ti, ¿no? El restaurantero también, ya, ya. Pues yo lo estoy conociendo también. ¡Qué genial! Te deseamos lo mejor. Creo que hay una última. Gracias. Vamos a ver si está. Gracias. Aquí, en el marco de este increíble lugar donde está uno de los glaciares más impresionantes de América Latina, es donde comenzamos a grabar The Amazing Race. Son cosas que pasan en Amazing Race. Lo increíble de esta carrera es que es una mezcla de tantos factores, de tantas cosas que pasan. Mientras grababa, tenía a los tres equipos penalizados a mi derecha. Y yo sé que es duro para ellos porque todos quieren ganar y todos quieren estar aquí ya con su entrada registrada para que puedan descansar y para que sepan en qué posición van a salir en la próxima etapa. Pues yo creo que ha sido el episodio más cardíaco que hemos tenido hasta ahora. Nosotros estábamos aquí en la parada de la etapa desde como las 3 de la tarde. Bueno, esto es un poquito de todo de Amazing Race. Qué divertido, sí. ¿Cómo te fue en Amazing Race? Amazing Race fue una experiencia para mí absolutamente fascinante, divertida. O sea, era realmente, bueno, divertido para mí como presentador porque yo podía ver cómo se hacían pedazos todos ahí. Claro. Pero muy divertido, muy divertido. Y aparte es una forma de viajar, de conocer, que es una oportunidad que no todos tienen y me fascinó. Realmente me fascinó. Qué lindo, qué lindo. No, de verdad. Qué buen recuerdo. Gracias por enseñarme eso de nuevo. Es parte, lo increíble es que uno encuentra más y más y más de Harris Whitberg y todavía sigues construyendo y eso me encanta. Y de verdad, qué rico saber que sigues haciendo cosas incluso retándote a ti mismo porque no es solo tu zona de confort de me di a conocer como un súper periodista y ahí me quedé, sino haces más cosas y tienes tu productora y ahora el restaurante y el libro y no sé qué. Y eso está muy bien y eso de verdad me parece que es fabuloso porque no solamente te suma a ti, Harris, sino suma a Guatemala. Suma a ese sentido que tú quieres crear, lo estás creando con solo seguir tus pasiones y eso es maravilloso. Vamos a hacer una pausa comercial, perdone usted, perdone usted. Pero antes de ella vamos a presentar el sueño que tenemos siempre, todos los días aquí en Un Show con Tutti. Mariela es la menor de tres hermanos, una persona dedicada, luchadora y entusiasta. Ha dedicado su vida a sus padres, esposo e hijas. Durante la enfermedad de su mamá estuvo a su cuidado todo el tiempo. Su mamá falleció y hasta la fecha sigue cuidando a su papá. No es solo una madre, esposa e hija ejemplar, sino también es una hermana como ninguna. Bueno, me siento muy emocionada de que hayan venido. No saben las ganas que tenía de que se cumpliera este sueño. No lo quiero para mí, lo quiero para mi hermana. El día que recibí la llamada me sentí tan feliz y tan emocionada porque ese día era el cumpleaños de mi hermana y me aguanté tanto. Hice la huella en la oficina donde yo trabajo y le dije, mi hermana estaba tan emocionada. Miren, no tienen ni idea de lo que sentí cuando me llamaron. Yo quiero darle este día a mi hermana porque se lo merece. Ella desde que se casó tuvo su hija y se ha dedicado a las nenas, a su esposo, a atender incluso la enfermedad de mi mamá. Yo ayudé, pero ella como vivía con ellos, como que se metió más de lleno en eso. Se encarga día a día de los quehaceres del hogar. Atiende y cuida a su familia con mucho amor, con mucho esfuerzo y dedicación, poniéndolos a ellos por encima de todo. Es por esto y más que su hermana tiene un sueño para ella. Y ella se queda completamente en la casa haciendo el oficio, viendo deberes, haciendo almuerzo. Y yo quiero que tenga un día y se desconecte por completo de todo porque se lo merece. Es una buena hermana. Yo sé que nos va a hacer un montón de falta ese día, pero quiero que se vaya y que lo disfrute. Porque es una buena hermana, una buena mamá, una buena hija. Y yo sé que si se va a ir va a estar pendiente de las nenas, pero quiero que se desconecte aunque sea un ratito. Y lo disfrute. Y muchas gracias nuevamente por hacerme este sueño realidad. Porque es para ella, pero es mi sueño. Gracias. Al volver. ¿Pero qué pasó? Sí, sí, sí. Resulta que había un perro, un chucho, en la calle, que estaba a mis pies, que cada vez que yo movía el papel, él saltaba como para querer agarrar el papel.